Fue un terremoto igual dentro de los más grandes a nivel internacional, a nivel mundial, y muy bien dicho, la carrera de ciencias químicas alberga muchos químicos, la cosa es que estos químicos se mezclaron, se cayeron y reaccionaron, y se encendió fuego a la facultad. Acá recorriendo PENCO, tenemos el alcalde Víctor Hugo, un poco más de la historia de PENCO, que como ya bien lo vieron en el museo, y dije, qué mejor que tener la palabra del alcalde, que es un montón la historia, que además hace un montón de tiempo que está dentro de la alcaldía. Así que te doy las gracias, no es que nada, por invitarme, porque yo hoy estoy acá porque él me hizo la invitación, entonces tomé como preferencia para venir a la fiesta de la chilenidad, que la verdad que la estoy pasando bomba, espectacular, así que te doy las gracias por esto. Y bueno, quiero que me cuentes un poco de lo que estamos viendo acá enfrente, que si bien ustedes no lo están viendo, acá enfrente hay algo muy importante. Queremos para que él más o menos muestre. Queremos ahí, perfecto. Oye, primero agradecerte, él me contactó, me contactó, y justamente él me fui a andar acá estos días en PENCO, y justo coincidió que teníamos la fiesta de la chilenidad, la independencia de Chile el 18 de septiembre, pero en PENCO tenemos la tradición de hacerlo una semana o 10 días antes. Si bien me contaban, la fiesta que hacen acá en PENCO, no sé si probablemente sea la única que se hace antes. Exacto, y creo que es la más masiva de todas. Es la más masiva. Es la más masiva de todas. Mañana vamos a tener un lleno aquí total. ¿Cuánto? Tres días, tres días, tres días. Tres días y teníamos 100, 130 mil personas visitando acá. Es una locura esto. Así que estaba aprovechando de conocer un poco la gastronomía típica nuestra. Sí, ya probé un montón de cosas que de hecho no conocía. Qué bien. Y acá estoy a full. Qué bien. Oye, mira, contarles que estamos en la ciudad de PENCO, PENCO, la tercera ciudad más antigua de Chile, después de Santiago y después de La Serena. PENCO fue una ciudad que se funda por allá por el año 1550. Estamos hablando que PENCO va caminando a los 500 años de existencia. Y el principal conquistador chileno, perdón, el principal conquistador en Chile, lo que hoy día se llama Chile, fue Pedro de Valdivia, que fue quien fundó Santiago, se tuvo a la Plaza de Santiago. La principal escultura que está en la Plaza de Santiago pertenece a Pedro de Valdivia. Y Pedro de Valdivia también anduvo acá y llegó a este cerro, que usted lo puede apreciar, que tiene ahí una altura importante. Y lo que hace Pedro de Valdivia, él venía desde el norte, llega aquí y se encuentra con el río Andalín, que está poquito más allá, se encuentra con el río Andalín, y tiene el primer evento bélico con los aborígenes mapuches. Y ahí Pedro de Valdivia entiende que no puede seguir avanzando. Ya era febrero, por lo tanto, venía marzo, venía el invierno. Entonces Pedro de Valdivia decide retroceder y quedarse en este cerro para pasar el invierno. Pero encontró que la bahía era tan mansa, encontró que la bahía era tan tranquila. Recordemos que ese tiempo los españoles avanzaban por tierra, pero tenían un galeón, un barco español, acompañándolo que le surtía de víveres. Entonces aquí en Penco encontró algo muy maravilloso. Encontró un cerro, la protección de punto de vista militar, encontró una bahía muy mansa para que el capitán Pantene pudiese abastecerlo. Y decidió no avanzar. Por lo tanto, decide ahí hacer una empalizada lo que vendría siendo la fundación, entre comillas, de la ciudad de Concepción. Concepción, con los siglos, producto de los terremotos, se traslada. Hoy día, Concepción es la segunda ciudad más importante de Chile. Y aquí queda el poblado de Penco, devastado, destruido, pero se volvió a levantar y es lo que hoy día conocemos como ciudad de Penco. Pero este lugar que está aquí marca el origen de lo que es esta historia de, al fondo, la región del río de Dios. Se funda en este cerro que está a nuestra espalda, ahí Pedro Valdivia llega, pasa el invierno ahí y después decide bajar a la parte plana, unas 6, 7 cuadras más allá, y él decide ahí plantar árboles, designar cabildo, designar hospital, designar iglesia, designar plaza, y funda la ciudad de Concepción. Y por eso la gran ciudad de Concepción, que está a 10 kilómetros de aquí, celebra su aniversario los 5 de octubre. Pero es un hecho que no ocurrió allá, sino que es un hecho que ocurrió aquí en... O sea que en esas fechas están celebrando allá y acá. Exacto, pero aquí celebramos más el 23 de febrero que cuando llega Pedro Valdivia, porque aquí hubo una reunión del cabildo de Concepción con el cabildo de Penco para decidir las fechas, porque eran dos ciudades que tenían el mismo origen. Entonces los municipios, yo le hablo hace más de 100 años, se juntan y dicen ya, Penco se va a quedar con la fecha en que Pedro Valdivia llega a este cerro y hace una parizada y Concepción se va a quedar con la fecha de cuando bajan y funda la ciudad de Concepción. Que venían navegando hace 6 meses y este era el primer punto de llegada, porque no habían puertos al sur de Benco, no habían puertos más al sur, por lo tanto, o sea, te decían en Argentina, en algún puerto de Argentina, pasaban Cabo Hornos y no encontraban ningún muelle, ningún puerto hasta que llegaban acá. Hasta que llegaban acá. Entonces no había otra opción. Y de aquí ya pasaban a Valparaíso o pasaban a La Serena y terminaban al destino que era atípico de la época que era Callao en Lima. ¿Me entienden? Entonces, ¿Y el puerto original de acá sigue en pie o...? No, 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 porque lo que hacían los barcos españoles recalaban en esa isla que está ahí, ahí hay una isla, en la isla Kiriquino, donde está ese barco al final, allá, se ve esa silueta. Ahí llegaban los galeones y los barcos se venían en bote, donde está el barco que está ahí, ese mercante, se venían para acá en bote, porque la profundidad aquí es muy baja. Entonces, los barcos llegaban ahí y se acercaban. A lo más acercado donde está ese barco que está ahí, que está en el muelle, hasta ahí se acercaban Máximo, porque es baja todavía, y ahí se venían en bote. ¿Y ese muelle ahí lo hicieron ustedes? No, ese muelle es un muelle antiguo, siendo una empresa privada que trabaja fertilizantes y que hoy día, bueno, mueve un montón de tipos de carga muy difíciles. Y si te das cuenta, ven con una ciudad que está pegada al mar, está construida a la orilla de lo que es la bahía de construcción y aquí vamos a llegar al fuerte. Este es el famoso fuerte. El fuerte. ¿Por qué ocurre este fuerte? Porque en esa época, recordemos siglo, estamos hablando de 1600, 1700, hay muchos barcos piratas y corsarios que empiezan a asolar dominios españoles. Entonces ocurre que en el norte empezaron a muchas ciudades a ser invadidas por corsarios. Tenemos el caso de Coquimbo, por ejemplo. Entonces, acá había un gobernador que justamente vivía aquí en Penco, el gobernador de Chile vivía aquí en Penco, que era José de Garro y José de Garro decide, van a llegar los corsarios donde vamos a construir una edificación para protegernos de la invasión de los piratas y corsarios que por lo general eran ingleses u holandeses. Y decía que construyeron este fuerte que básicamente era para amedrentar las ganas, las intenciones de un barco corsario desembarcar acá y destruir la ciudad de Concepción que estaba en tal acción. Ahí me habían contado en el museo que el mismo que diseñó el fuerte este estuvo presente en la colonia de Sacramento, Uruguay. Así es, así es. Bueno, ahí hay dos, está José de Garro y está Alonso Rivera, que fueron también, fueron gobernadores en esos sectores. y se construyó este fuerte que está acá, que está hecho en piedra, este fue construido en el año 1687, estamos hablando de que es un fuerte que va para los 350 años y que tenía 11 cañones. Hoy día quedan solo 3, porque los otros fueron enviados al lugar histórico de la zona, quedan solo 3 cañones y el objetivo de esto, este fuerte era más grande cuando se construyó la línea ferria que va detrás la construcción destruyó el fuerte, pero quedó la parte frontal, ¿me entiendes? Que nosotros lo hemos tratado de resguardar y de cuidar. Entonces, es un fuerte de baja altura que es para darle proyección a los cañones. Los muchos corsarios llegaron acá, vieron el fuerte, dijeron que era difícil invadir acá, entonces preferían irse a otro lugar y efectivamente cumplió un rol más bien disuasivo para evitar el desembarco de piratas. Aparte, acá el terreno está bastante complicado porque llegamos bien en muchas montañas y todo. Claro, aquí se junta la cordillera de la costa con el mar, entonces, lo que pasa en Valparaíso, que están los cerros y está el mar y está la ciudad metida entre medio. Entonces, no es tan fácil de pegar. No es tan fácil. Y más con esto, es el tema que habían implementado en esta época. Este es el escudo de España, recordemos que es un asentamiento español militar, entonces, en este fuerte, que tiene su arquitectura, tiene su forma así, con cierto ángulo, lo que aquí vemos es un tercio de la altura original. Es decir, la entrada al fuerte está aquí abajo, la entrada donde tú podías entrar al fuerte está aquí. en el fondo este escudo de Castilla estaba sobre el acceso al fuerte para que tú veas cómo está esto enterrado. Esto era el alto total de tres veces. La puerta estaría aquí debajo. Como a un metro. A un metro de ahí está la puerta, más o menos. Y esto estaba arriba. ¿Me entiendes? Y tanto se tapó así. Claro, es que hay dos teorías. Uno, que se fue hundiendo y segundo, que la arena de la playa empezó como a subir. Puede ser también por el movimiento de terremotos. Hay muchas teorías al respecto, pero se ha hecho un estudio y lo que yo veo aquí es un tercio de lo que está construido hacia abajo. Y aquí está el escudo que dice Plus Ultra, que era el ellogan que usan los conquistadores que significa más allá. Es decir, aquí llegaba en español y el mensaje que le enseñaban a esos conquistadores era más allá. ¿Qué cosas ocurrían aquí? Recordemos que Chile era una capitanía general que dependía del Renato del Perú, por lo tanto todas las autoridades venían desde el Perú, nuestro centro político está en Lima. Entonces, cuando el rey nombraba un gobernador, ese gobernador zarpaba desde Perú, zarpaba desde Callao y llegaba a Chile por mar. Pero no, llegaba a Santiago, llegaba primero aquí. Aquí desembarcaban, hay un drama en el museo que a lo mejor lo vieron, se ve que está desembarcando todo un contingente militar y de aquí se iban muchas veces por tierra a Santiago. Pero aquí los gobernadores llegaban, conocían Chile, eran gobernadores españoles, y conocían Chile aquí en México. Y muchos gobernadores cuando llegaron acá, antes de ir a Santiago tuvieron un año, seis meses, dos años, aquí, antes de ir a Santiago. ¿Por qué ocurría esto? Porque en esa época estaba la guerra de Arauco, que era la guerra del ejército español y la tropa mapuche. Y la guerra era desde ese río hacia el sur. Entonces, de aquí para el norte todo era tranquilo, todo era paz, no había batallas, no había conquistas, pero la guerra de Arauco, que era esta guerra que duró durante muchos años entre tropas mapuches con el ejército español, se realizó desde el río vandaliano del río Vido Vido hacia el sur. Por lo tanto, Penco se convirtió en una especie como de cuartel general de las tropas españolas. Es decir, aquí llegaban los cañones, aquí llegaba la fórmula, aquí llegaba todo y la guerra era de aquí para el sur. Por eso, cuando el gobernador de Chile veía que venían tiempos de paz, él se vía para Santiago. Pero cuando llegaba la primavera, como el que significaba el inicio del periodo domélico, se venían para acá a preparar lo que era la expedición a Arauco. Ahora, mientras escucho varios relatos del museo y ahora me escucho a ustedes, ¿se llama la atención por qué no creyeron Concepción? O sea, bueno, Penco no como tal porque se movió, pero ¿por qué no creyeron Concepción como la capital de Chile? A ver, recordemos que cuando estaba Concepción, la capital, esta zona, se traslada de Penco a Concepción y Penco que era como un poblado en ruinas, la ciudad ruinosa. Pero, mientras Concepción estaba aquí, donde está Concepción no había nada, era una zona de pantanos y lagunas. Aquí estaba la parte militar, recordemos que aquí hubo universidad, aquí estaba todo el centro político, religioso y militar, hasta el terremoto de 1751. Por tanto, este fuerte que es de 1687, estamos hablando que esta puerta se construye justo en ese período donde todo estaba aquí y nada existía en Concepción. No, pero me preguntaba más, ¿por qué eligieron Santiago como capital del país? Ah, bueno, porque en Santiago era todo paz, era toda prosperidad, era todo comercio. Que lo eligieron por la paz. Claro, aquí era una zona de guerra, aquí Penco fue sitiado, fue destruido, fue quemado, muchas veces los españoles tuvieron que salir escapándose de esta zona, Penco fue muchas veces destruida, ya ha sido destruido muchas veces de Lautano, muchas veces de otros mapuches, el mar también cumplía un rol que destruía el terremoto, entonces, mientras Santiago seguía impecable, sin ningún problema, comerciando o cultivando las tierras, aquí los españoles venían a morir, los españoles aquí venían a batallar, los españoles aquí venían a sufrir la entrada la entrada de mar del terremoto que destruían todo lo que habían hecho, de hecho hay anécdotas de que el cabildo lo construyeron, vino un terremoto en 1730, se destruyó el cabildo, tuvieron que reconstruirlo, lo estaban inaugurando 10 años después y vino un nuevo terremoto otra vez, y después en el año 1051, un tercer terremoto, entonces, una generación de españoles le tocó vivir aquí tres terremotos con el estado de mar, entonces, eso agotó la paciencia y de siempre al lado la ciudad de Concepción, en cambio, Santiago seguían construyendo, no había terremoto, no había entrada de mar, era una ciudad donde no había batalla con mamuchis, por lo tanto, todo era prosperidad, paz y tranquilidad, ahí era sufrimiento. Mientras yo escuchaba la historia de Concepción y Penco, me llamaba justamente la atención esto, porque acá pasaban cosas muy importantes, entonces, yo pensaba, para mí, ¿por qué me siguieron Santiago como la capital? Por lo general, no es anormal que uno funde la capital en una zona segura, bien atrás de guerra, es decir, aquí era bélico, aquí eran batallas, era muerte, era desolación, era destrucción, lo lógico es fundar la ciudad en un lugar que esté alejado de toda esta tristeza que vivió el español, aquí murieron muchos, muchísimos españoles lo ponieron aquí, entonces, Santiago, que estuviera en un lugar seguro, tranquilo, en el valle de la Navidad, claramente era un lugar óptimo para que esa ciudad pudiese crecer y crecer, crecer, esa ciudad fue destruida y vuelta a levantar muchas veces. Y ahora, cambiando el tema, mientras veníamos caminando, vi que había unos canales, sí, sí, vi que había unos canales que es el que está aquí, el que llega a este lugar, ahí, este que se ve, es justamente este que está acá. Atraviesa una parte, gran parte de la ciudad, ¿qué hacen ahí? Sí, mira, lo que pasa es que los españoles cuando llegan acá, lo que mantuvo, o lo que determinó que la ciudad se pondrá aquí, fue este canal, este canal, porque era tener un tal elemento de agua a la mano, y de hecho, si te das cuenta, este fuente está pegado al estero, y entonces, si las tropas tenían que sitiarse aquí, porque estaban rodeados de españoles, tenían la posibilidad de excavar y sacar un poquito de agua, entonces, lo que manda en esa época es el agua de río, agua dulce, y este estero es muy importante porque hace que la ciudad esté aquí, si tú miras a Penco desde el aire, el estero va en la mitad, es decir, la ciudad se desarrolló y se han tornado el estero, y ahora, cuando yo subo como alcalde, estaba en pésimo estado de abandono, lo recuperamos, hicimos excusas, lo llenamos de agua, y tenemos unos amigos que son, hablan italiano y cantan italiano, lo vestimos de gondolero, construimos una gondola, y algo muy llamativo, muy nodoso para la gente que se encuentra aquí en la plaza, con unas gondolas que andan paseando visitantes, lo iluminamos, le ponemos iluminación muy bonita, y a la gente le da mucha atención porque los gondoleros hablan italiano, cantan en italiano, entonces, ni en Venecia hoy día hay pasa eso, y aquí en Penco tenemos gondoleros italianos al círculo, así que, una Venecia penquista, una pequeña Venecia penquista, pencona, por decirlo de alguna manera, ojo, y nos cobran 100 euros como los de Venecia, ¿cuánto cobran el mercado? un dólar, o dos dólares, super barato, super barato, pero en Venecia te cobran 100 euros, ¿y el recorrido demora mucho? ¿cuánto demora? no, es un recorrido de dos cuadras, ida y vuelta, es un recorrido pequeño, pero es muy llamativo para los turistas, yo digo que mucha gente ha venido a Penco, lo que significa esto, así que, tengo una ciudad que ya se ha vencido a la adversidad, si hay una ciudad que ha sido devastada, destruida, y es una ciudad profiada, porque después, después cuando se tratan la construcción para allá, hubo prohibición de vivir aquí, en cambio, la gente que vivía aquí fue profiada, le dijeron, tienen que salir de aquí, es una zona de riesgo de, nos fijamos hoy día tsunami, sin embargo, la gente se mantuvo aquí, y bueno, la ciudad hoy día ya perseveró, y ya, una ciudad próspera. Ahora, hoy en día ya es, así es, así que, yo me atrevo a decir que estamos en el lugar donde ocurrió todo, durante la primera, durante la coquita española, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, Penco fue la capital de Chile, si tú ves los libros, Santiago fue la capital, pero la primera universidad existió aquí, los gobernadores casi no conocían Santiago, porque, te recuerdo, los gobernadores, además de ser gobernadores, eran capitanes generales, estaban acá los ejércitos, como la guerra era de aquí para allá, el cuartel estaba aquí, entonces, de hecho, aquí tenemos seis gobernadores, sepultados, gobernadores españoles, están hablando de 1500, de 1600, de 1600, no hay ningún gobernador, sepultados en Santiago, es decir, a todos les van a morir aquí, y fija que esto es un hogar, un lugar relativamente, frecuente, de estadía, los gobernadores, entonces, en la práctica, Penco fue la capital, durante la luna. Impresionante la historia, la verdad que le agradezco, por todo el tiempo que tuvo, para compartir con nosotros, ese que estaba bastante ocupado, con esta fiesta, sí, y bueno, le agradezco la verdad, por la invitación también, y nada, por tomarse el tiempo, de venir hasta acá, que me va a rezar, que estamos lejos, y caminar de allá, hasta acá, y mostrarme esto, que fue algo muy importante, para la ciudad de Penco, la verdad que me voy contento, y agradecerte a ti, me contrataste por Instagram, me alegro muchísimo, de que tú tenías un canal, y que esto pueda ser visto, por vecinos de otras partes, de otras latitudes, me siento muy contento, por el contributo a tu canal, para mí, es un honor estar acá, muchas gracias, así que, te felicito por todo el trabajo, por la parte que tuviste, de reconstrucción de todos, la verdad que es un honor estar acá, gracias, me agradezco un montón, estamos en contacto, esperamos verte luego por acá, claro, que voy a probar ahora, es el piure, el piure, que como todo el problema, de señal, voy a comer un poquitito, a ver si la antena, agarra más recepción, ay chiquillo, si dice eso, porque yo le acabo de decir, que acá en Chile, se dice, que los mariscos, en general, son afrodisíacos, no, 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 no,